al ministro de Trabajo, el señor Daniel Maurate. ¿Qué pasó la semana anterior? Los últimos días de la semana pasada, el Congreso de la República aprobó esta reforma de pensiones y hoy ya está en manos del Ejecutivo y vamos a ver en los próximos días si es que Dina Oluarte con su equipo ajusta o aprueba tal como lo ha enviado el Congreso de la República esta reforma de pensiones que tiene varios meses y varias legislaturas cocinándose. César González está con nosotros, especialista en Derecho Laboral del Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Perú. Hay varios temas en esta iniciativa, en esta reforma y conforme pasemos los programas de economía vamos a ir punto por punto porque es importante que la audiencia pueda conocer qué está ocurriendo. Dentro de esta reforma del sistema de pensiones se habla de la afiliación automática a la ONP. Doctor González, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación, Valeria. Un gusto de volver a tu programa. El gusto es mío, doctor. En principio, conversemos sobre esta... Una de las tantas aristas que plantea esta reforma se habla de la afiliación automática a la ONP. Sí me gustaría que le expliquemos a la audiencia qué va a pasar con los peruanos y las peruanas apenas cumplan los 18 años. Sí, lo que establece esta norma, que no termina de ser una reforma en puridad al sistema de pensiones señala que así como usted cuando cumple de eterna edad tiene un documento de identidad al cumplir 18 años la persona tendrá que optar entre el sistema privado de pensiones y el sistema público de pensiones como existe actualmente. Y en defecto de opción la norma se decanta porque tiene que optar por uno o por otro y qué ocurre si hay silencio de parte de las personas dentro de los plazos que establece la ley que señalará el reglamento. Si uno no decide por uno o por otro la opción normativa es por el sistema nacional de pensiones es decir, por el sistema público de pensiones. Pero curiosamente llama la atención que el hecho y el propósito de la norma es que todos los peruanos estén en un sistema de pensiones. Entonces, ¿qué dice la norma? La norma dice, si tú tienes 18 años, cumples 18 años, tienes que optar entre el público y el privado. Si no optaste por el público o el privado la norma opta por ti, por el público. Aquellas personas que ya están en alguno de los dos sistemas, público o privado, se mantienen, se integran al sistema y se mantienen el mismo. Si tienes más de 18 años tienes que optar entre el público y el privado. Pero curiosamente la opción normativa en este caso cuando tienes más de 18 años es por el sistema privado de pensiones. Entonces, no tiene un sentido o una lógica que para las personas que tienen 18 años la opción normativa sea por el sistema nacional de pensiones y tratándose de personas mayores de 18 años porque hay muchas personas que no están en ningún sistema actualmente y van a tener que afiliarse a un sistema. Sí o sí. La opción va a ser por el sistema privado de pensiones. Una cosa no conversa con otra. No tiene sentido ni una explicación lógica. Ahora, con aquellas personas que todavía no tienen los 18 años y lo cumplen en los próximos meses o en los próximos años ¿automáticamente ellos van a pasar a la ONP? No es automáticamente. Automáticamente tendrán que optar. Tendrán que optar entre el sistema público y el sistema privado. Y si no optan expresamente por uno o por otro ¿Lo mandan a? Lo mandan al sistema público de pensiones. ¿Cuál es su mirada ahí, doctor González? O sea, ¿es una decisión acertada? ¿El sistema, digamos, está diseñado para seguir aguantando a más afiliados en caso de repente no opten por uno o por otro y de manera automática se pasen a la ONP? Sí. Mire, creo que hay varias cosas que se pueden conversar sobre esta disposición normativa y los alcances del tema de la afiliación. En primer lugar, yo diría lo siguiente. Creo que las personas, para que puedan optar por uno o por otro sistema, tienen que estar informados sobre las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas porque los sistemas son total y absolutamente distintos. Un sistema me puede convertir a mí en función a determinados criterios o no. De repente, mi opción se decanta por el sistema nacional de pensiones si soy una persona que tiene ingresos muy bajos y mi proyección en el mundo laboral sea el de no obtener ingresos sustantivos. ¿Por qué? Porque el sistema público de pensiones me garantiza una pensión máxima aun cuando es muy pequeña, ¿no es cierto? De repente, yo en los años en que esté en el mundo laboral no pueda generar un fondo suficiente en el sistema privado de pensiones que me garantice una pensión mayor que la que me ofrece el sistema público de pensiones. Pero puede ocurrir que sea una persona que tenga una proyección en el mundo laboral de ingresos medios o altos y por tanto, mi opción normal y natural será por el sistema privado de pensiones. La norma no contempla esto, ¿no? En segundo lugar, las dificultades que se han dado en la coexistencia de uno y otro sistema han llevado a que el Tribunal Constitucional al resolver las causas vinculadas con un fenómeno que se presentó que se llamó el fenómeno de la libre desafilación informada en el sistema privado de pensiones que implicó solucionar un problema que derivaba de una opción equívoca de las personas de pasar del sistema público al sistema privado de pensiones se estableció normativamente a partir de ello la necesidad de que las personas que se afilian a un sistema de pensiones estén debidamente informadas. Hay miles de sentencias literalmente del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de desafiliarme del sistema privado de pensiones por una ausencia de una adecuada y suficiente información. Por eso la norma actualmente vigente dice que yo tengo que al ingresar al mundo laboral ser debidamente informado antes de optar por uno o por otro. Esta norma calla sobre el particular no tiene ninguna disposición sobre ello y creo que ese es un punto importante información antes de decisión. ¿Y esa información recae o tiene que recaer en manos del del privado y también del gobierno solamente del gobierno? La información es vasta y diversa. La información para la opción tiene que ser por parte de quien me emplea. ¿Por qué? Porque el efecto práctico de la incorporación hasta ahora ha sido yo me incorporo ¿por qué? Porque entro al mundo laboral. Tengo que cotizar a un sistema el público o el privado. Esta norma lo que me dice es yo cuando cumplo 18 años trabaje o no trabaje tengo que optar por uno o por otro y si tengo más de 18 años tengo que optar también por uno o por otro sistema. La idea es que todos el universo de peruanos cumplidos 18 años estén afiliados a un sistema de pensiones que actualmente compiten por adscribir a las personas en el mundo laboral. Desde su mirada doctor desde el derecho laboral ¿ve en esta iniciativa del Congreso de la República una reforma como tal? ¿Simplemente se han hecho modificaciones ajustes a algo que ya existía? Mire, yo no catalogaría esta norma en particular como una verdadera reforma de los sistemas de pensiones porque una verdadera reforma de los sistemas de pensiones debían atacar a los problemas básicos y estructurales del modelo peruano que es un modelo en el cual actualmente yo ingreso al mundo laboral y tengo que optar por uno o por otro sistema y lo que no apreciamos es que el éxito del sistema privado de pensiones significa el fracaso del sistema público de pensiones. ¿Lo puede explicar por favor? Por supuesto ¿Cómo no? El sistema público de pensiones se basa en un modelo en el cual los afiliados actuales y vigentes los trabajadores sin activo aportan a un fondo común en la idea y con la esperanza que una vez que reúnan los requisitos de edad y de años de aportación las nuevas generaciones de trabajadores sin activos a través de sus aportes mensuales a este fondo común paguen las pensiones de los afiliados al sistema. ¿Qué ocurre? Cuando se crea el sistema privado de pensiones un número muy significativo de personas que estaban en el único existente el público de pensiones se trasladaron al sistema privado de pensiones lo cual creó un gran forado en esta práctica de las aportaciones regulares al sistema público de pensiones eso que llevó a que haya un problema estructural en el sistema público de pensiones y quien es el que mantiene el sistema es el Estado con la contribución de todas las personas que pagamos impuestos en este país entonces ¿a dónde tenemos que tender? ¿Cómo podemos arreglar ese problema estructural? Tendremos que tender a un modelo de aportaciones complementarias en el cual todos estemos en el sistema público y en el sistema privado en el sistema público aportamos todos a ese fondo común que nos garantice una pensión mínima y complementariamente e independiente y complementariamente aportamos un porcentaje mayor de nuestras remuneraciones al modelo del sistema privado de pensiones con lo cual acrecemos o generamos una pensión que se complementa con esa pensión mínima que nos va a dar el sistema público ahora este tema del bondo del reconocimiento cuando una persona de repente está en la UNP y se quiere pasar a la AFP ¿tiene algún ajuste con esa reforma que se ha aprobado? es un reconocimiento que yo diría que es un reconocimiento que es una seña todos los bonos de reconocimiento que han existido en el tiempo y que se han aprobado en el tiempo simplemente es un reconocimiento parcial de los años en que yo aporté al sistema público de pensiones ¿y qué sentido tiene esto? tiene un sentido válido ¿por qué? porque puede ocurrir que como quiera que yo pueda optar en cualquier momento a trasladarme del sistema público al sistema privado de pensiones yo puedo haber militado o pertenecido al sistema público de pensiones durante muchos años y cuando decido trasladarme al sistema privado de pensiones voy a tener un rango menor de años de aportación al sistema privado de pensiones y la lógica del sistema privado de pensiones es que yo con mis aportaciones regulares yo mismo me construyo mi propio fondo pensionario si no tengo muchos años no podré construirme un fondo pensionario suficiente y adecuado que sustituya el que me hubiera garantizado el sistema público de pensiones por eso el bono de reconocimiento reconocer parcialmente los años en que aporté al sistema público para crecer en mi pensión el sistema privado de pensiones y con esta pregunta si quisiera terminar doctor el modelo de ONP como lo conocemos ahora y que ha tenido mucha crítica por la insolvencia en algún momento porque el gobierno no se daba fiscalmente para sostener un modelo que había sido altamente criticado debería tener algunos ajustes este modelo de la ONP ahora con esta reforma debería mantenerse algunas cosas que de repente para usted han sido positivas mire el modelo está muy satanizado pero el modelo no funciona o no puede funcionar porque se le crea en paralelo un sistema distinto y que ha convencido a las personas a trasladarse a ese sistema este modelo se mantiene y se aplica universalmente en función a una densidad importante de personas que perteneciendo al sistema aportan regularmente al sistema entonces la viabilidad del sistema público de pensiones pasa por una reforma sustantiva del modelo que permita que todos estemos en los dos modelos que no estén compitiendo por adscribir a las personas y qué cosa tenemos que hacer en el sistema público de pensiones una mayor identificación respecto de las aportaciones que realizan las personas y dar soluciones como la que normativamente se adelantó con este esquema o esta modificación normativa que permitió que las personas con 10 o 15 años de aportaciones pudieran obtener pensiones en el sistema público porque si no se hubiera dado esa reforma muy pocas personas en el sistema público de pensiones no solo obtienen pensiones muy bajas sino que no van a tener ninguna pensión porque no tienen los 20 años requeridos para llegar a tener derecho en el sistema público de pensiones Usted ha tocado un tema muy interesante porque se habla mucho de la reforma de pensiones como tal pero creo que a veces las autoridades olvidan que esto va de la mano con una reforma laboral que mientras más personas estemos dentro de un sistema de pensiones mejores salarios mejores condiciones laborales y por ende mejores pensiones cuando llegue el momento definitivamente un problema estructural muy importante en los sistemas de pensiones es la baja tasa de afiliación y aportación a los sistemas lo que establece esta disposición normativa esta llamada reforma que no es tal señala que por ejemplo los independientes tendrán que aportar nuevamente ese es un problema muy serio porque usted recordará que año el Perú tuvo un modelo que permitía o que establecía que los independientes aportaban a los sistemas de pensiones pero que fracasó rápidamente en menos de dos meses el modelo cayó se suspendió la aplicación de la norma y un año después se derogó la norma que obliga a los independientes a aportar que ha sido reintroducida con esta disposición normativa ese es un problema muy serio porque los independientes que están acostumbrados a no aportar a ningún sistema tienen una seria resistencia a aportar imagínese usted el problema de los trabajadores que trabajan en la informalidad los informales usted lo ha dicho hace un momento en este mismo programa se ha establecido una declaración del ministro de trabajo como es que la informalidad va creciendo en el país lamentablemente lamentablemente ¿no es cierto? y entonces ¿qué ocurre? que la porción de personas que están en el mundo laboral formal cada vez se va reduciendo más y las pensiones están pensadas o estructuradas actualmente en función a una relación laboral dependiente y ahora se extiende la independiente entonces tenemos que atacar esos problemas estructurales que tenemos en el país para poder hablar de una verdadera reforma totalmente de acuerdo muy bien muchísimas gracias señor González por acompañarnos esta tarde César González especialista en derecho laboral del departamento de derecho de la Universidad Católica del Perú ¡Gracias!